Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic, y el tema de hoy es... El príncipe William agradeció a la nación por sus amables mensajes de apoyo para su esposa y su padre. En un discurso, el príncipe de Gales dijo que las sentidas palabras de consuelo recibidas por su familia tras la hospitalización de Kate por una grave cirugía abdominal y el impactante diagnóstico de cáncer del rey Carlos significan mucho para todos nosotros. El día ha sido especialmente ajetreado para el príncipe, que ahora es la figura pública más destacada de la monarquía, ya que entregó más de 50 honores en nombre del rey. El monarca se está recuperando en Sandringham tras su primer tratamiento contra el cáncer, y Kate está en casa tras una cirugía abdominal. William habló en la noche en una brillante cena de gala en apoyo de la Ambulancia Aérea de Londres para poder emprender un día de compromisos, William dejó a su esposa y a sus tres hijos pequeños en Windsor, realizando una investidura en el castillo de Windsor, seguida de un evento de recaudación de fondos benéficos. Añadiendo algo de brillo a la velada, estuvo la estrella de Hollywood, Tom Cruz, quien apoya desde hace mucho tiempo a la organización que brinda tratamiento médico de emergencia vital en la capital y que está tratando de recaudar 15 millones de libras esterlinas para reemplazar su flota de helicópteros. Al entrar en el lugar, el príncipe de Gales dijo que realmente aprecia la amabilidad de todos, y habló por primera vez desde la impactante noticia de que al rey le habían diagnosticado cáncer. El príncipe de Gales, que sirvió como piloto de ambulancia aérea en East Anglia, es patrocinador de la organización desde 2020. En un discurso, William, que en los últimos días ha querido que la noticia de su padre ocupe un lugar central, dijo a su audiencia, me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer también los amables mensajes de apoyo a Catherine y por mi padre, especialmente en los últimos días. Significa mucho para todos nosotros. Y bromeando ligeramente, mencionó, es justo decir que en las últimas semanas han tenido un enfoque más bien médico, así que pensé venir a un evento de ambulancia aérea para alejarme de todo. También hubo una broma para Tom Cruise, conocido por sus temerarias acrobacias cinematográficas de altos vuelos y como dijo el Royal. Aquí en Londres, los helicópteros actuales han funcionado magníficamente, pero nuestra capital necesita una nueva flota, y estamos contra el tiempo. Para septiembre necesitamos en nuestros cielos dos nuevos pájaros, que cuenten con lo último en equipamiento, como visión nocturna. También debo aprovechar esta oportunidad para mencionar a mi compañero piloto, Tom Cruise. Tom, muchas gracias por apoyarnos esta noche. Y si no le importaría no tomar prestado ninguno de los nuevos helicópteros para la próxima película Misión Imposible, se lo agradeceríamos. Todos hemos visto en nuestras pantallas que, ¿cómo decirlo? Parece que tienes una visión diferente del desgaste normal que el resto de nosotros. Esto en una cómica referencia de William hacia el hecho de que muchos de los vehículos aéreos en las películas de Tom Cruise acaban destruidos. El príncipe agregó, no es del tipo de cambio que mejora, eso es seguro. Sin embargo, este evento fue solo un breve momento bajo los reflectores para William, quien ahora regresa a Windsor con la bendición del rey para cuidar de su familia. El príncipe borró su agenda después de que la princesa de Gales fuera ingresada en el hospital el 16 de enero, para lo que solo se ha descrito como cirugía abdominal, y no retomará sus funciones públicas hasta después de Semana Santa. Es poco probable que el heredero al trono sea visto en público hasta dentro de al menos 10 días. Jonathan Jenkins, director ejecutivo de la organización benéfica Ambulancia Aérea de Londres, agradeció al príncipe su asistencia en un momento tan difícil y dijo, creo que hablo en nombre de todos los miembros de la familia de la Ambulancia Aérea de Londres y de todos los demás en esta sala, para que enviemos en este momento particular nuestro amor, nuestros mejores deseos y nuestro apoyo para usted y su familia y, en particular, para su Alteza Real, es decir, el rey. Y añadió que era un inmenso privilegio tener a su Alteza Real como patrón, no porque sea el siguiente en la línea de sucesión al trono, sino porque para nosotros es uno de los nuestros. El príncipe William es un ex piloto de Ambulancia Aérea, entonces él entiende lo que hacemos, y eso es increíblemente importante y poderoso para nosotros como servicio. Se despide tu amigo Tony Miskatonic, y te deseo un buen día.